¡Ay! ¡Nos tomaron por sorpresa! ¿Qué? Obviamente no. Bueno, yo me estaba riendo de las llamadas y por ahí, mi bella madre, hermosa madre, mandó un mensaje. Saludos para Israel. ¡Hola, madre! Saludos, señora, para... No prendas la videocasetera. Tenemos computadora y pueden grabar los programas. Y aparte a mí me los pasan, no prendas la videocasetera. Pero mi madre fue muy linda, ¿no? Ay, sí. Tu mamá es súper cool. Dijo al pendejo de mi hijo, nomás nadie lo pela, nomás le llamo a la madre. ¡No, que nadie me pela! Me llama yo también. Así es que mi madre sí me hizo, sí me quiere. Saludos a la mamá de Israel y también a la mamá. ¿Sí la conoces a mi que nada? No. Pero con el simple hecho de que te haya mandado saludos, me cae muy bien, señora. Bueno. ¿Qué? ¿No nos sigue hablando? Ah, no, ya, terminé. Oye, muchos me han preguntado... Perdón, para eso se robó. Oye, ¿quién sabe qué? Ah, no, ya terminé. Oye, muchos nos han preguntado que dónde nos puede... O sea, que... ¿Cuáles son los lugares que abarca TV Libertad? ¿A dónde estamos llegando? Híjole, Juanito. Mira, estamos en Guanajuato Capital, estamos en Irancuato, Comanfort, Celaya, a Paseo, a Tarimoro, a Cámbaro y la verdad no me lo sé todo de memoria, pero lo que sí sé es que entre TV Independencia, donde también nos vemos, un saludo a toda la zona del norte de Guanajuato, llegamos más o menos como al 70% del estado. Entonces, prácticamente, solamente nos falta Yuriria, que no tenemos interés en llegar allá. No, ya conquistamos Yuriria, ya tenemos a su bella... ¿Qué fuiste? ¿Reina del Carnaval? Sí, Reina del Carnaval. De hecho... Oye, ¿y en el Carnaval bailan así como las brasileiras? No, o sea, yo no, porque yo era la reina. No, o sea, sí, háganme cuenta, déjenles cuento un poco sobre esto. Ándale, sí, mira, lo que llega el nuestro invitado. Oye, perdón, perdón. Ahorita que me estoy viendo, esto no parece diadema de mariposa, pero parece como los pinchos orejas de Dumbo, ¿no? Ya, adiós. ¿Qué? ¿En qué estaba...? Ah, sí. ¿Qué sí? ¿Cómo le hacen al Carnaval? A ver, ¿cómo baila la reina al Carnaval? No, no te voy a mostrar, pero lo que sí les voy a decir es, se hace un desfile y así como de... De hecho, es en febrero, y se hace un desfile y todo el show y pues ya... ¿Y qué celebra? ¿El guiado de la carpa? No, no, lo del Carnaval, Israel. Sí, pero ¿por qué se hace el Carnaval? Ah, porque es día del Carnaval. Sí, Israel, o sea... O sea... Perdón, soy un ignoto. Perdón, soy un ignoto. O sea, en Yuriria se festeja el día del Carnaval y se hace un Carnaval pa' festejar. ¡Exactamente! ¡Ah, mamá! Exactamente así. Perdónenme, por favor, yo soy un ignorante, acabo de nacer, soy neófito. De hecho, coronan también al rey feo, bueno, así se le dice. ¿Y siempre es feo o sí puede haber guapos? No, sí, tiene que estar feo. A fuerzas. ¿Y quién decide quién es feo? Ah, eso sí. Por ejemplo, un saludo allá a mi compadre Genaro, no espero que nunca haya sido mi compadre Genaro ahí, este rey feo ni nada. O a mi compadre Adrián también. Adrián Silva. Saludos. Mi compadre es Genaro Gutiérrez Arrellano y mi compadre Adrián Silva. Son mis compadres allá de Yuriria. ¿En serio? Sí, en serio son allá. No manches, ¿dónde viven? Puedo cada quien en su casa. O sea, sí, pues, ¿en qué parte viven? Ah, mira, ¿ubicas donde está la laguna? ¿Al lado hay un pueblito? No, sí, sí. Pues en sus casas. No, obviamente, no sé dónde viven. ¿Tú crees que yo llego así como si fuera gente antigua de Yuriria Pundar? Creo que el ejemplo Eres de la familia de los ríos. No, ¿qué crees? No, sí. Llega, ay, llega la red 4G. Oye, ¿cómo se llama los de este rollo de Uber, güey? No, yo. Sin delantal. No, 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 los que te entregan la comida. Ah, Uber Eats. ¿Eso sí anda? No, lamentablemente. Ay, sí, sí hay carros. No, hay carros. Jaladas por jumentos. De hecho, yo los iba a invitar, pero ya no. ¿Cuál es la población de jumentos que hay en Yuriria Pundaro? Cuéntanos. 12. 12 mil 400. Bueno, uno más, porque ya van a ser alguien más. No es cierto, ¿no? La verdad, la verdad, a ver, cámara, póngame acá. Yo me disculpo por estar diciendo todas estas cosas de Yuriria. La verdad, es una ciudad muy bonita. Vayan a visitar. Es un pueblo mágico y sí, deben conocerlo, deben visitarlo. Desafortunadamente, sí es mucho la onda guanajuatónica y judio-cristiana. Es algo como muy, ajá, histórica, la verdad, sí, es muy histórica y muy arquitectónica y toda la cosa. ¿La que canta? No, no manches. No, sí tiene cosas históricas de padre. Esa primera ciudad fundada en el estado, si mal no me acuerdo, decía una persona por ahí. ¿De qué? Del estado. Ajá, ¿qué? El primer pueblo fundado o algo así. Decía mi amiga. Pero como realmente a nadie le interesa a Yuriria, pues nadie se acordó de eso. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Mira, la historia de León de los Aldamas. esto va bien, ya. A ver, tú fuiste reina, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues reina, mi traina. Fui reina, ¿cuándo? Fue en diciembre, bueno, el certamen fue, fue en diciembre, espérame, sí, no, aquí tú se ve, acuérdate que el tiempo es dinero y nos vamos para arriba. Así rápido, fue el certamen en diciembre, entonces, de hecho, o sea, ¿qué es su certamen? Ah, pues certamen es como cuando dan ciertos votos. ¿No? Sí, pero respecto a las candidatas que se presentan. Ah, esa es la votación en sí. Ajá, o sea, escogen a unos, este, ¿cómo se le llaman? Jueces sobre respecto a lo que conocen de eso, ya tú desfilas con tres trajes típicos, es el de, bueno, es, el primero es como vestido casual, ajá, y después es traje típico, mexicano. Ah, mexicano. O sea, en la hermana de república de Yuriyapundaro, ¿no tienen traje típico? No, yo que sepa. Autóctono o oriundo, ¿no? No, yo que sepa, no. ¿Sabes qué es lo que sí tienen? Es todo un país ahí. Te amo, neta. No, ¿sabes qué es lo que sí tienen? Este, un baile, en especial, el baile de palos. De la lluvia. ¿Un baile de palos? O sea, te sales tú corriendo en cuadrada y todo el mundo te pega de palos, o qué? No, nada más la música. Es que tienen que ir, allá tienen su casa, que mi casa. No, yo allá no tengo mi casa, mi casa. No, mi casa es aquí también. Mi casa, que es su casa, y pueden asistir, pueden ir. Podemos ir, así, así. Pues aquí. Este, ¿qué más? Hay un malecón. ¿qué hay en el malecón? En el malecón, en el malecón, en el malecón. ¿Qué hay en el malecón? ¿Qué hay en el malecón? ¿Qué hay en el malecón? no, 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 ¿qué hay en el malecón? No, no, no. ¿Qué crees? Ah, ah, ah. No, ese es otro. ese es otro. ¡Suscríbete al canal! Por ahí de fondo está una bella canción que dice Vamos a bailar, vamos... ¿No la conocen? Yo sé. No, no, creo que yo sí la conozco. Bueno, pues resulta que esta canción se la dedicamos a nuestra compañera de programación en Grupo Televisión Guanajuato, Ixbel, que resulta... Ahí ya se está... Uy, ya se está escuchando el sabor aquí en el estudio. Vean nomás. Y hasta bailando la antigüita la cumbia, mira. Oye, eso sí es muy ñero, eso sí es muy ñero. ¿Pero qué crees? ¿Que eso lo escuchan aquí en Guanajuato y bailan supernado? Sí, claro, no, pero en el cerro del cuarto. No, cuando se hacen las fiestas en la superránea, así los rakes, en el Tunnel Fest, ponen esa y... ¿Túnel Fest? Sí, 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 ahorita va a haber una. Y bueno, resulta que esta canción va dedicada para nuestra amiga Ixbel, que en la mañana le prometí que le íbamos a poner una canción tan bella como es esta. Muchas gracias, ya podemos mandarla al carajo, señor de producción. O que tu compañera nos pague los derechos de autónomo, que si no ya nos van a... Creo que, claro, si le ponemos que a Matías tenemos 20 segundos, entonces hagan de cuenta que la cortamos de 20 segundos y ya salió, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué opinas tú? No, ya lo reducieron a 5 segundos. ¿Lo reducieron o lo reducieron? ¿Y tú? Lo redujo. Lo redujo a 5 segundos. Sí, lo redujo. ¿A 5? A 5 segundos. Entonces, Antónia, bueno, sí también, si no agarras a Peña, es otra, es una cuestión técnica. No manches. Seguimos viendo aquí el video de cómo dar la vuelta. Ay, gente, vamos a bailar a tú ya. No, 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 yo no bailo. Allá nuestro productor sí está bailando, ya está brincando en la silla. Entonces, este, ¿qué tiempo nos queda de bailar? Vámonos a corte comercial y regresamos, señores.